Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval, el 19 de marzo de 2021, participó en el taller teórico y práctico sobre la importancia del empleo y control de los dispositivos exclusores de tortugas en las embarcaciones de pesca industrial. En la base naval del Bluff, municipio de Bluefields, región autónoma de la costa Caribe Sur, en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura y Pesca, durante el taller se realizó inspección a dos barcos pesqueros para verificar el uso e instalación adecuada de los dispositivos en las redes de arrastre que evitan la captura accidental de tortugas marinas. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.